Día litúrgico Sábado 29 del tiempo ordinario Texto del Evangelio San Lucas En aquel tiempo llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de sus sacrificios. Y les respondió Jesús, ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruta en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala, para que va a alcanzar la tierra. Pero él le respondió, Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no, da la cortas. Comentario por el reverendo Don Antoni María Oriolita Taret, Barcelona, España. Fue a buscar fruto y no lo encontró. Hoy las palabras de Jesús nos invitan a meditar sobre el inconveniente de la hipocresía. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. El hipócrita aparenta ser lo que no es. Esta mentira llega a su cima al fingir virtud, aspecto moral, siendo vicioso. O devoción, aspecto religioso, al buscarse uno mismo y sus propios intereses y no a Dios. La hipocresía moral abunda en el mundo. La religiosa perjudica a la iglesia. Las invectivas de Jesús contra los escribas y fariseos, más claras y directas en otros pasajes evangélicos, son terribles. No podemos leer o escuchar lo que acabamos de escuchar y leer sin que estas palabras nos lleguen al fondo del corazón, si realmente las hemos escuchado y entendido. Lo diré en plural personal, ya que todos experimentamos la distancia entre lo que aparentamos ser y lo que somos de veras. Lo somos los políticos cuando nos aprovechamos del país proclamando que estamos a su servicio. Los cuerpos de seguridad cuando protegemos a grupos corruptos en nombre del orden público. El personal sanitario cuando suprimimos vidas incipientes o terminales en nombre de la medicina. El personal sanitario cuando suprimimos vidas en nombre de los hombres. El personal sanitario cuando estudias en nombre del orden público. El personal sanitario cuando suprimimos vidas en nombre de las gentes de seguridad.